Vamos a hablar de música, que nos encanta la música, la música nos da alegría. ¿Y quién ha venido a vernos? Alguien que queremos mucho aquí, nuestro Salva Ortega. Hola. ¿Qué tal, Salva? Muy bien, aquí estamos, encantado de estar contigo. Siempre nos gusta verte, que lo sepas. Muchas gracias. Te queremos mucho en esta cadena. Lo sé, lo sé. Bueno, a ver, nos vienes a cantar besitos, pero nos vienes a contar que ya hemos acabado la pandemia, ya nos hemos echado a la calle, la música y los músicos estáis de enhorabuena y empezamos gira. Ya pasa la Navidad también. Ya pasa la Navidad. Ya ha pasado. Venga, cuéntame. Pues la verdad es que estoy muy contento porque empezamos ya la gira de 2023 y este año, bueno, aquí en la región de Murcia, pues mucha gente me conoce porque yo hago un formato de concierto que es con base musical y la voz mía y la de la corista, pues va en directo, ¿no? Pero este año, aparte de eso, pues vamos a hacer el concierto ya por fin con una banda de músicos, todo en directo, con las bailarinas, con las coristas, somos 12 personas. ¿Qué me dices? Cuando lleguemos a los sitios vamos a parecer la gran familia. No, pero a lo grande. A lo grande, sí. El 2023 a lo grande. A lo grande, ya que el 2022 ha sido un año así y pues el 2023 queremos que sea a lo grande y que sobre todo la gente disfrute tanto de mis canciones como de las versiones que yo hago. Sí, porque tú vas a cantar las típicas tuyas de siempre que han sido grandes éxitos como tengo aquí el besito a fuego lento, muero de dolor, pero también vas a hacer versiones de grandes como Rafael y Chayán. Sí, bueno, Rafael, Chayán, Pablo López, OBK. Uy, OBK, me encantaba. Sí, bueno, yo es que todos los años estoy, venga, venga, de hecho voy a hacer incluso un mix con Camila, con Antonio José, es que el concierto de dos horas va a llevar de todo, ¿no? Para todos los públicos y tengo mucha gana. Yo cuando me junto con los músicos empiezo una canción y estoy deseando terminar esa canción para empezar, eso sí, también canciones actuales, ¿no? De Mora, de Memoria y de todas estas canciones ahora que están sonando mucho para la gente joven también, porque para que, o sea, que en el concierto pueda venir todo el mundo y aparte, cuando termine mi concierto, también vamos a meter un DJ, porque claro, ¿qué pasa? Que todos los años cuando termine mi concierto... Pero eso va a ser un festival. Sí, sí. Es que claro, nosotros terminamos con la canción de A quién le importa a Alaska, que este año... Ah, ¿a quién le importa? Esa, esa, pues yo termino los conciertos con esa canción, pero claro, termina todo el mundo bailando y termina los conciertos, son dos horas, y la gente me dice, Salva, ya está. Ya está. Digo, pero ¿cómo que ya está? Y entonces eso significa que... Que quieren más. Que quieren más y que la gente también se lo ha pasado rápido y eso me di cuenta de que, bueno, algo bien estamos haciendo. No, no, muy bien. Y entonces... Eso es muy buen síntoma, Salva. Para mí cuando me dicen, ya está, digo, ya está, es que... Digo, si yo no puedo más, si yo no puedo más, si yo no puedo más, si yo no puedo más cantando. Entonces vamos a meter un DJ para que, aparte de que puedan contratar un concierto de dos horas, pues tengan dos horas más con un DJ, que es mi compañero Moisés. Oye, pero gran responsabilidad, doce personas... Yo la asesoría la llevo loca. No sé por dónde empezar, estoy, ya no sé, yo digo, madre mía este año, no sé, pero bueno. No, pero hay que emprender, hay que emprender, tú tienes capacidad para eso. Sí. Y, oye, una cosa, dos horas cantando y bailando, ¿cómo te preparas para eso? Pues mucho ensayo, aprenderme súper bien las letras, porque hay gente incluso que lleva hasta, incluso grandes artistas que llevan sus chuletas, su televisión. Sí, sí. Yo no, yo tengo que ser todo, me lo tengo que ser todo de memoria, me pongo en mi cuarto yo solo, que muchas veces entra mi madre y digo, mamá, me has pillado. Estoy ahí cantando, pues bailando sin parar, porque claro, hay que coger fondo, ¿no? Porque si no... O sea, tienes que hacer ejercicio a la vez que cantas, ¿no? Claro, date cuenta que en el verano hace calor, pero es que en un escenario hace mucha más calor porque tenemos foco, el humo. Mira, el año pasado actuamos en Santiago el Mayor, fue ese lunes que en la región no creo que eran 45, 46 grados, una barbaridad, fue esa noche actuamos y claro, si no tiene un buen fondo, tanto las bailarinas como yo, como todos... Te pierdes. No podemos hacerlo. Bueno, decir que sigue, lanzas nuevo single, ¿no? Que en marzo, que se llama Mi Padre, dedicado a tu padre. Sí, un single que le he compuesto a mi padre, saldrá en marzo, ya me tendrá que cantar, te verás que es una canción muy bonita y luego pues tenemos el veraniego que se llama Eternamente. Eso para verano, eso te viene otro día, un poquito para marzo y a María se lo cuentas, a nuestra compañera María Pina. Maravillosa tu camisa, hazte así que lo vea la gente, hazte así que lo vea la gente, por favor, esos flecos, maravilloso, pues con esos flecos te quiero ver cantando. Sí, pues venga, pues voy a ir volando, voy a ir volando. Venga, tira, tira a cantar.